hola amigos como están bienvenidos al canal de louis y brián blogs y bueno hoy es el cumpleaños de mi abuelita bueno me falta cambiarme bueno estoy cambiado pero me voy a cambiar la camisa así que empecemos con este vídeo ah pues usted la compañera y mire comanda y ya nos vamos miren mi abuelita la compañía ni peinada ni cambiada andando que barbaridad aquí tengo yo creemos de gorila quiere va ya lo voy a traer bueno le vamos a ofrecer a un moco de gorila mi abuelita es gelatina para los cabillos aquí está su moco de gorila y usted niño apurece por favor mi amigo amigos jesús esto se levantó porque se salió el agua de el aire acondicionado miren amigos antes esta camisa no me quedaba y hoy ya me queda agua llena la verdad es que estoy contento porque antes ni me entraba me quedaba bien apretada y hoy me queda perfecta mire abuelo antes no me quedaba a mí ni me entraba me quedaba bien apretada a mí hoy como me queda me queda bien vea no te queda flojo ni tocada ya ven amigos miren amigos le dije a mi abuelita ese peinado le luce y no tiene cola pero ya le fui preguntar a la vecina si tenía cola y me dijo que ya le va a traer una pero yo le digo a ella que si le luce ese peinado ya se lo voy a enseñar ese así no el que le dije yo ahí viene la vecina la quiere peinada yo lo veo bien como es que mi abuelita tiene bastante pelo pero abuela de las puntas para arriba porque si no se maltrata más el pelo y como enredado el pelo como de las puntas para arriba o sea que de las puntas para arriba para que no se desee ya no sé con vaya web hay que ir a traer a veces en la escuela mira Ven mira Steven si mmm no pero no si le ve mucho vale gana la carne usted ya que viene y como la quiere para arriba que para arriba ven para arriba la cola aquí ajá hasta acá arriba aquí así cómo lo tenía antes ah y como no tenía abuela Para arriba Ajá, así Así lo quieres Que así se ve bien Vaya, a ver Así la quieres ver, abuela Vaya, es que es algo distinto La vez pasada Que ella corta, oye todo Hija mía, está medio velé Yo creo que ella iba a enrollar O hacer algo En su planchado No, mi abuelita no hace eso Bueno, a veces mi tía Se plancha el pelo, abuela No, no dice Es que maté el pelo Por eso se pone unos protectores de calor Y estos colochas Se los dejo, se los peino Así, vaya O se los va a peinar ¿Qué es los peinos? Se le mira bien así Sí, vaya Puchica Nunca la había visto peinada así Nunca la había visto Y así la quería ver Sí, que cuando la vi que tenía el pelo de agua Así déjelo Le digo No tengo cola, ahorita la voy a hacer a la vecina No, se estaba buscando, abuela No, que no cae No trajo, dice No, la espalda y cae Tengo, cae No, la espalda y cae Está buena la comida ¿A quién le ha gustado más? ¿El arroz le gustó? Está bueno, ¿verdad? Bueno, amigo Yo me pedí unos taquitos del pastor Pero Solo me comí uno Y un pedacito Y de ahí no pudo comer más Mi abuelita A ella le encanta el guacamole Sí Y en El Salvador no le ponen Miren, la vecina ni se conoce cuando anda maquillada 346 minutos más tarde ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vaya sople. Sople. Feliz cumpleaños. Vaya wey pruébelo. Pasta, ya lo puedo hacer. Escapéito de lo que no le trajeron el cuchillo. Cuchillo. Vaya. Aquí nos trajeron para que lo probemos nosotros. Vaya, vaya. Vaya. Vamos a probar la salsa. Vamos a probar la salsa. Bueno amigos, venimos a comer al restaurante. Los guapos con mi abuela. Ya le pusieron el sombrero. Le cantaron. El tres leches un pedacito. Ya se lo comió también. Estaba todo bueno. Así que ya nos vamos a ir para la casa. Todos vos. Dice indio comido. Al camino. Al camino. A las chicas. La disagree con este camion. La sra. El dos. Sra.